¿Podría contarnos sueños? Sueños, imágenes caprichosas que mezclan nuestros recuerdos, alborotan nuestra memoria, durante noches y noches, horas y horas. Benevisión International presenta Oculto, con la espectacular Angie Cepeda y Leonardo Sbaraglia, Oculto. Después de la muerte no hay nada. Identifica tus películas por el logo de Benevisión International en el empaque ¡Búscala ya!